Nacional España. Así se celebrará el 50 aniversario de Santa Teresa de Jesús como doctora de la Iglesia. El próximo 27 de septiembre se celebrará el 50 aniversario del doctorado de Santa Teresa de Jesús. Por eso el Obispado de Ávila y los Carmelitas Descalzos, junto con la Universidad Católica de Ávila, han organizado una serie de actos para recordar a esta importante santa. Está previsto que el primer acto conmemorativo se celebre el 27 de septiembre, día en el que se recuerda la proclamación como doctora de la Iglesia de Santa Teresa de Jesús por el Papa Pablo VI. Santa Teresa de Jesús fue la primera mujer en recibir el título de doctora de la Iglesia. En la homilía de la ceremonia del 27 de septiembre de 1970, San Pablo VI se refería a ella como esta santa tan singular y tan grande que suscita en nuestro espíritu un cúmulo de pensamientos. La vemos ante nosotros como una mujer excepcional, como a una religiosa que, envuelta a toda ella de humildad, penitencia y sencillez, irradia en torno a sí la llama de su vitalidad humana y de su dinámica espiritualidad. El 27 de septiembre está previsto que se presente el Congreso Internacional Mujer Excepcional, 50 años del doctorado de Santa Teresa de Jesús, que tendrá lugar entre el 12 y el 15 de abril del 2021. Se ofrecerá una conferencia sobre Teresa de Jesús, un verbo irregular, ¿por qué sigue cautivándonos? Y posteriormente se celebrará una misa en la Catedral de Ávila. Todos estos actos podrán seguirse también online a través de la web congresosantateresadoctora.es.